hola a todos esta vez esta etapa de lector de breta en seguida estaba en rev pegó y leque y leque y leo, asi que bueno, si va que ataque, stopro para, Rivera con stopro, va a tener Matias, Alfredas, Pires con stopro, vamos a ver si elba tiene que ir a por los puntos en la montaña, no por nada, solo por defender la verdad, porque ya pierdan puntos en la siguiente etapa, si esta lo hacemos bien, pues en la siguiente ahora pondremos que desfilar la primera vuelta a guardar, bueno, son un día menos, no se, no se puede poner, digamos 12 puntos al segundo, vamos a ver tampoco el segundo, una vez más, bueno, bien bachón, los barradores de turres, es malvien, con nuestra boteña, Un minuto, justito. ¿Quién es la que me acompaña a tres? Bueno, más o menos como yo, en el tiempo, en las cualidades, pues, en el enfoque ahora. Vamos a bajar un poco el nivel. Tierra el 80, somos nosotros dos, contra el destino. Vamos a ver si me da relevo. No sé cuánto, no sé, eso es 13. Entonces, toca, pues, justo. No sé cuánto. 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 Somos dos, nada más. Ya llegamos al punto de sprint. En fin, bueno, con puntuar en la montaña, porque no será suficiente. No hay que pelearse demasiado. Ya llegan a 500 metros. Vamos recuperando la ramarilla. la tapa es de 146 apuntamos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video